Música Señor, mientras que estén a la estrella Sube a la sierra, vuelve a tu alegría Yo también, cabezmajo y solitario Voy subiendo a la mujer Música Para redimir los pecadores Cargado por la cruz Padre divino Y yo, cabrillo del destino Cargado por la cruz De mis dolores Música Siguiendo agonías silenciosas Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días